Todo en mi vida es un presentimiento. Soy como hoja medio desprendida que ya la agita, sin llegar el viento, una hoja temblorosa y conmovida. Amo, sin verla, clara imagen pura, y mis ansias, mi angustia y mi tristeza, solo esculpen y buscan en la dura realidad de la vida, a la belleza. Yo sabré quién espera y quién llama, animando el misterio y escondida, cuando esta fiebre que a mi ser inflama ciña, por fin, la forma apetecida. De amor humano hacia el amor divino, voy labrando sin tregua mi camino. La naturaleza La naturaleza la naturaleza Gracias.